Bienvenidos nuevamente si están viendo esto en YouTube a un nuevo día de rumbo al Mundial TCG 2018 Si están aquí conmigo en Twitch, muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo Vamos a pasar a utilizar uno de los decks más molestos del formato expandido actual Que es Seismitoed Seviper Seismitoed decks, 180 HP, su ataque Quaking Punch pega 30 Y no permite al oponente utilizar ítems durante su siguiente turno Renate Hammer pega 130 y le pegas 32 de tus Pokémon Pero como no tenemos energías agua, es completamente irrelevante este ataque Tenemos 4 Seviper con su habilidad More Poison que coloca un contador extra Cuando el Pokémon de un oponente está envenenado Y esto lo combinamos con los 4 Poison Bar que cuando le pegan a tu Pokémon se envenenan Y 4 Hypnotoxic Laser que tú envenenas a tu oponente Y 4 Birbank City Gym para hacer aún más daño con el veneno Tenemos una línea de 1-1 Dragalgi para evitar que los oponentes retraigan al estar envenenados Y finalmente tenemos 2 Tapuleles de soporte Ria, muchas gracias por suscribirte con Twitch Prime Muchas gracias, muchas gracias, eres muy amable de ti Muchas gracias, muchas gracias Sí, Ria está viendo aunque el stream es principalmente en español Muchas gracias Ria por estar aquí y por suscribirte con tu Twitch Prime Ok, entonces pasamos a los supporters Tenemos una gran, gran gama de supporters Como pueden ver, tenemos 3 Icamore 2N como la base Y 3 Acerola Para reciclar a los Seismitos que van a ser muy difíciles de derrotar Y después tenemos un Colores, un Guzma, un Lissandre, una Karen, Anti-Night March Un Team Flare Grunt y un Teammates Para poder utilizar cada supporter dependiendo de las situaciones que vayan surgiendo 4 Verseeker, 4 Ultra Ball, los 4 Poison Barbie, 4 Hypnotoxic Laser y 4 Estadios que mencioné Para la consistencia y la estrategia del deck Dos Floatstone, un Special Charge, un Rescue Stretcher, una Nest Ball Dos Field Lower y Computer Search es nuestro A-Spec de elección Entonces, vamos a la escalera a ver qué tal nos va con este deck molesto Ojalá nos vaya un poquito mejor que vos el Garbodor Y bueno, muchas gracias Ria por suscribirte con tu Twitch Prime Me aprecio realmente, muchas gracias por su apoyo Ok, vamos contra un deck que tiene algún Pokémon tipo planta Pero se podría hacer Execute Me imagino que estamos contra Zoroark Lycanroc Perdemos el volado Mi oponente nos dice hola Entonces vamos a decirle hola de regreso Y bueno, esta será la última transmisión del año Ya nos veremos hasta el próximo año O sea, se ha pasado mañana Pero bueno Tenemos una mano Ahí, más o menos Thank you Ria I really appreciate it Ok Tenemos una mano bastante mediocre, la verdad Ojalá mi oponente termine llenando su banca Para que del Cold Rest tengamos algo de chance De hacer algo Fue un gran año René Definitivamente Fue un gran, gran año De los mejores Diría yo Ok Y cuando Cuando fuimos campeones nacionales en el 2016 No me imaginé que el 2017 sería tan increíble como lo fue Y bueno Nada más me motiva para seguir trabajando tanto Y creando contenido y demás en el 2018 Ok Me ponente revisando los premios Me imagino Con esta Bridget Por eso se está tardando Un poco Y ahí están Dos oruas Y un Grimer Yo creo que a partir de ahora Sería mejor utilizar el Grimer Psíquico Por el hecho De que Los Bustle Y los Landorus Están jugando White Lens Pero bueno Adam Spillgym Thank you so much Por un mejor 2018 Exactamente Esa es la meta Un mejor 2018 Ok Entonces El top de KO Del Seismito Estuvo bastante bueno La verdad Creo que voy a bajar a otro Zeviper Voy a bajar a otro Zeviper Mi oponente no colocó energía Voy a jugar el Poison Bar de una vez Y bueno Voy por otro básico Para poder utilizar Cold Rest de 7 Ya es un Cold Rest bastante decente No conseguimos El La Float Stone Y bueno La pregunta aquí es Mi oponente tiene 4 cartas Y se acomodó el tope ¿Para la pena jugar el Estadio Y el Hypnotoxic Laser O no? Yo creo que no Mi oponente además tiene Skyfield ¿Cuál fue mi mazo favorito del 2017? 100% Gardevoir Oh Mok Niega A mis Zeviper Wow No había contemplado eso Eso hace peor a este deck Si los Zorarks van a jugar a Lola Mok Ahora si para siempre Eso hace muy malo a este deck Porque ya tus Zeviper no funcionan Y si definitivamente mi deck favorito del 2017 Fue Gardevoir ¿No? Definitivamente Fue Gardevoir Como que a partir del mundial Y a partir de que utilicé Gardevoir Pum Ya Mi año En términos de resultados en torneos Dio un giro De 180 totalmente Ok Entonces a Volanmok Un gran problema para este deck Pero bueno Aún así tenemos el El veneno Tenemos también Sacamos Cruz Va a ser Versus Seeker por teammates Con eso yo creo que voy a buscar Otro Versus Seeker Y un Seismith 2 Entonces bueno Vamos a depender muchísimo Del daño extra del estadio Pero bueno Ojalá el Quaking Punch Nos sirva ¿No? Ojalá el Quaking Punch Nos sirva bastante De inmediato Tiene el reemplazo Mi oponente ¿Podrá encontrar Tres Pokémon básicos más? Sí Tiene Bridget De mano además Ok Tiene Bridget De mano Entonces voy a tener que hacer Versus Seeker Por teammates De nuevo Y voy a ir por estadio Y por Y por energía doble Vemos un Trade Que locura Que locura Y vemos un Rage Speeding De exactamente 180 Necesitamos que esta situación No se repita El tema es que el daño Que hacemos Es muy bajo Especialmente Si no se Vipers Es muy Muy bajo Así es que bueno Versus Seeker Por teammates Vamos por Energía doble Y vamos por Estadio No le vendrían mal Unos martillos A este deck Pero bueno Aquí va a descartar Supongo que A Tapu Lele Supongo que A Sudogudo Y supongo que Un Rockruff Ahí está Que tal eh Predicciones Predicciones Tablemon Tengo el switch En caso que mi oponente Quiera Derrotar a ese Viper Podría intentar Dormirlo de nuevo Pero bueno Creo que no vale la pena Siguiente turno Puedo hacer Tapu Lele Por Acerola Y ya Ojalá Podamos noquear Asesor Arc Sector Que deck te recomiendo Para expandes Para un niño De 8 Probablemente Alguno de los decks Fuego Con Blacksmith Y todo eso Me parece que Es una estrategia Bastante Bastante buena Y viable Esa sería Mi opinión Ok Vemos el Righteous Beating 30 extra 160 Ok Aquí Definitivamente No ayuda No ayuda No ayuda a mi situación Que wey Lo siento mucho Me equivoqué Terriblemente Estaba pensando En el Size V2 Del después Del no se que Le piqué a Le piqué a Size V2 En lugar del Lele Para hacer Ola Entonces Pues si Sector Ese es el deck Que te Que te Recomendaría El deck De Necesitamos Topdeckear Muy cañón Aquí El deck De Ho Con Turtonator Con Kiawe Todo eso René Si Si me Dado Cuenta Que En los Torneos Se Equivocan Y me Ponen Estados Unidos Si Me Dado Cuenta Ok Vigan Rock Tiene 30 De Daño Ya No Buscar No me Sirve De Nada Mi Error Me Va A Costar El Juego Osea Hubiera tenido Por lo menos Otro Turno No Hubiera tenido Por lo menos Otro Turno Que Wey Que Wey Donde Puedo Encontrar Info De Los Dex Sam En La Pagina Limitless Tcg Punto Com Ahí Puedes Encontrar Información De De Dex Pero Bueno Aunque hubiera Hecho Un Lacerola Creo Que No No Tenía Mucho Chance No No Tenía Mucho Chance Ese alolanmog Reduciendo Nuestro Daño Estuvo Muy Muy Devastador Si Tengo Cartas En Español Se Pueden Usar En Los Torneos O Tiene Que Sea En Inglés Depende Depende XMW Depende De De En Donde Es El Torneo Entonces En El Mundial Puedes Usar Cartas De Donde De Los Lenguajes Oficiales De Donde Eres Tú Entonces En El Mundial Tú Puedes Usar Cartas En Español Y En Inglés Si es Que Eres De Un País Si es Que Eres De México Si Eres De Un País De Más Al Sur De Latino América Puedes Utilizar Cartas Español En Inglés Y Portugués Esto También Aplica Para Los Torneos Internacionales Y Ah Claro Tapulele No Tenía Habilidades Tienes Toda La Razón James Entonces Puedes Usar Esos Tres Y demás En Los Torneos En El Mundial Y En Los Torneos Internacionales Pero Si Juegas Un Torneo Regional Solamente Puedes Usar Las Cartas Del Idioma Del Lugar Entonces Si Un Mexicano O Si Cualquier Persona Viaja A Estados Unidos El Único Idioma En Estados Unidos Permitido Es Inglés Entonces Tienes Que Usar Cartas En Inglés Aunque Tú Seas De Uff Hex Turno Uno Aunque Tú Seas De Estados Unidos Digo Aunque Estados Unidos Que No Sea El Internacional O El Mundial Tienes Que Jugar Con Cartas En Inglés Entonces Yo No Tengo Ni Siquiera Cartas En Español Tengo Muy Pocas Más Bien Pero Todo Lo Que Uso Allá Tiene Que Ser En Inglés Y Por Ejemplo Para Expanded Si Es Relevante Porque No Puedo Usar Las Playas Tropicales Que Son Mucho Más Baratas No Y Entonces Oh Get Is Turno Uno De Cuatro Cartas Que Locura Y Así Es Como Tan Sencillo Pierdes El Juego En Turno Uno Eh USP Hola Muchas Gracias Por Pasarte Y Bueno Vemos Que Es Un Deck De Seism Giratina Interesante Ketsis Turno Uno Que Locura Que Turno Tan Más Cañón El De Mi Oponente Eh Ya Tienes Casi El Triple De Los Puntos Que Se Necesitan Para El Mundial Si Es Correcto Vean Nada Más Que Turno Mi Oponente Y Lo Termina Con Un Ketsis De Cuatro Cartas Dejándome Con Dos Estas ¿Qué es Esto ¿Qué es Esto Qué Wow No Bueno Sin Comentarios Quisiera yo Robar Así ¿No? Quisiera yo Robar Así Qué Locura Y Teniendo 50 Cartas Donde 48 No Son Estadios Robo El Estadio Qué Locura ¿Qué Es Esto Eh Sector Si Te Interesa Coaching Si Quieres Enviarme Un Mensaje A A Tablemon O A mi Facebook Personal Y Ahí Con Todo Gusto Te Mando La Información Hola Serpendage Ok Entonces Quedamos Un Sigamor Sigamor A Siete Cartas Inútiles No Bueno Que Tis De Cinco Cartas ¿Qué Es Esto? Ok Ni Para Qué Le Hacemos Al Vivo Hoy No Es Nuestro Día Definitivamente Hoy No Es Nuestro Día Qué Locura Qué Verdadera Locura Y Bueno Vamos Contra Mirror O Vamos Otra Vez Contra Size Me To Giratina Pero Bueno Muchas Veces Yo También Tengo Mucha Buena Suerte Entonces Se Compensa Se Compensa Esta Mano Está Bastante Decente Vamos Contra Sand Blow Dile A Tu Rival Que Pase El Hack Si No Neta Si Estuvo Muy Loco No Hubiera Podido Elegir Mejores Siete Cartas Yo Creo Mi Oponente Y Cuando Vi El Hex Maniac En Turno Uno Dije Bueno Hex Maniac No Va Poder Hacer Tapu L Pero No Está Tan Mal Y Plop Ok Entonces Consigo Computer Search Tengo Zika More Ok Definitivamente Juego Esto No Y Definitivamente Juego Skyla Por Nest Ball Skyla Por Nest Ball Voy Por Otro Size Me Toad O Por Seviper Ok Es el Mirror No No Yo Creo Que Seviper Por Que No Y Después Voy A Hacer Esto Para Utilizarlo De Una Vez Podría Ir Por El Estadio Siento Que Eso Me Perjudicaría Muchísimo Voy Por Seism Toad Y Vamos A Pasar All the Toad Mirrors Indeed Gamerado Ok Vemos El Hypnotoxic Laser De Regreso Yo Si Me Quedo Dormido Yo Jugué Si Yo saqué Cruz Con el Hypnotoxic Laser Poison Barb Hola Andrew Bonfire Muchas Gracias Por Pasarte Muchas Gracias A todos Los Que Están Por Aquí Viéndome Sufrir Muchas Muchas Gracias Y Despertamos ¿Qué es esto? Ok Bueno El top de Keo Que Tuvimos Fue muy Buen Voy a Hacer Guzma Aquí Para Ya Comenzar Con Con El Lock Le quitamos Lo envenenado A su Seism Nos lo quitamos Nosotros También Pero bueno Ojalá Esto nos De Más Turnos Ojalá Esto nos De Más Turnos Buen Top Tec Definitivamente Buen Top Tec Definitivamente Buen Top Tec Después De Ese Porcentaje De 25% Lo Bueno Es que Ya va a Ser Año Nuevo Y Las Limpias Están Con Promoción Ok Zikamor Dependiente Pierde Una Cerola Dos Ultra Balls Y Algo Más Que Ya no vi Que fue Supongo El Poison Bar Energía Double En Size Me Toad Pero Ese Viper Está Ahí Atrapado Entonces Nosotros Tenemos Items Mi oponente No tiene Items Tenemos que Aprovechar Eso Definitivamente Tenemos que Aprovechar Eso No sale Nada Para aprovecharlo A ver Si le pego 30 A mi oponente Y lo Enveneno Serían Los 100 Exactos Entonces Si le pego 30 Ok Esto parecería Ser una locura Pero por las Matemáticas Funciona mejor De esta manera Voy a emenenarlo Voy a dormirlo Voy a colocar Energía aquí Y le pego 30 Más 20 Está en 80 En 80 De esa manera Cuando se acabe El turno De mi oponente Su Seviper Va a caer Entonces Así le puedo Pegar Al Al Size Me Toad No Ah Sector Si Enviame Un Enviame Un Un mensaje Directo Uff Mi oponente Nos va a aplicar La misma No nos salió Enviame Un mensaje Directo A Tablemon O a O a mi Facebook Personal Y con todo gusto Te doy Te doy La información Ok Entonces Pues Yo voy a ser Guzma No 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 voy a ser Guzma Porque Ya No tengo No voy a ser Guzma Porque ya no tengo Pero pues Si puedo hacer Acerola El tema Es que va a ser Una guerra De De Treintas Pues bueno No pasa nada No El tema Es no darle Items A nuestro Oponente Ya subirá Este Seismito Tenemos La ventaja De daño Tenemos Un Un ataque Extra Vas Vas a ir A un Regional Dentro De Poco ¿Qué Mazo Te Recomiendo James? Pues Depende De Que Formato Es El Regional ¿No? De Eso Depende La Respuesta A esa A esa Pregunta Directos Directos Jugo No hubo Mucho Mucho Que mi Oponente Podría Hacer Ok Mi Oponente Pasa Con lo cual Ya tenemos Items Con lo cual Dormimos A mi Oponente Yo puedo Hacer Versus Seeker Por Skylam Skylam Me permite Ir por Estadio Y bueno Aquí es Donde Nosotros Tuvimos Más Suerte Que mi Oponente Y Vamos a Terminar Ganando Por eso Ahí está La victoria ¿No? Ya íbamos a Tener más Acerolas Íbamos a Tener Control De los Ítems Y Mi Oponente Siempre debe Estar Envenenado Si es que Conseguía La Doble Entonces Bueno Ya no Tenía Mucho Chance ¿No? Entonces Vamos Por el Último Juego De Este Deck A ver Que tal Nos va Vamos Por el Último Último Juego De Este Deck Y Después Yo creo Que también Va a ser El Último Juego De La Transmisión Porque Ya se está Haciendo Tarde Y Tengo Cosas Que hacer Aquí En la Casa Y Ya quiero Estar Con Novia Nada más Se ríen Ok Y bueno A partir del Lunes Lunes Vamos a tener Transmisión Inglés Va a haber Un anuncio Importante El lunes Entonces Por si quieren Pasarse Ay Se me Olvida Se me Olvida Lo de Los códigos Lo siento Muchísimo Ok Vamos a Comenzar Con Tres Códigos Para Ustedes Recuerden En el Chat De Los Códigos Recuerden En el Chat De Los Códigos Si pasa Mucho Tiempo Y se Me Olvida Recuerden De Los Códigos Vale Muchas Gracias Por Estar Aquí Muchísimas Gracias Por Todo Este 2017 Y Buena Suerte A Quien Consiga Los Códigos Ojalá Poniendo De Tres En Tres Les Permita A Más Personas Conseguirlos Y James Ya Ya expliqué Que hoy No estoy Jugando Contra Contra Personas Hoy Solamente Voy a jugar En la Escalera Pero El Siguiente Sábado O El Siguiente Viernes El Día Que Que Toque Transmisión Si voy A jugar Contra Contra Ustedes Utilizando Diferentes Dex Vale Entonces En esos Días Ya Con Todo Gusto Si eres De los Que me En El Reto Primero Con Todo Gusto Jugamos Ok Voy a hacer Skyla Aquí Y voy a hacer Skyla Por Seismito Puedo Noquear Al Joltik En primer Turno Con la Mano Que me Salió Lo cual Está Bastante Bien Y bueno Estamos Poniendo Todos Los huevos En esta Canasta De Seismito Vamos a Jugar El Estadio Vamos a Jugar Esto Así Noqueamos Al Joltik Y Vamos A Pasar Ojalá Mi oponente No nos Haga N Chao Joltik Vamos a robar Un premio A la Cámara Lo siento Mucho Ups Lo siento Mucho Bueno Lo que Pasó Es que Bajé El estadio Usé Skyla Por Nespol Jugué Un Hypnotoxic Laser Y derroté A un Joltik Mi oponente Parece ser Que está jugando Un Puzzle of Time Para Reacomodar Su deck Entonces Bueno Si ganamos Este juego El siguiente Turno Uff Nos quita El switch Y el Como tiene Getsi Siempre en turno Uno Caray Sin buscarlo Además Bueno Eso ya es un Problema Ahora Porque No tenemos Como cambiar Al Seviper Pero nuestro Premio fue Sikamore Entonces Ojalá Ahí Encontremos Ojalá Ahí Encontremos La La Carta Que necesitamos Night March De 20 De daño No queremos Jugar Esto Queremos Jugar Esto Y Queremos Jugar Esto Ok Entonces No conseguimos El switch Quizás Debía haber Colocado La energía Que bruto No Colocamos Digo No conseguimos El switch Pero si Conseguimos El hipnotoxic laser Con eso Vamos a Moquear Al joltik Sacamos Cara Y Ahí está La victoria Me ponente Simple y sencillamente Robó muy mal Entonces Bueno Como fue un juego Tan cortito No va a ser El último juego De la transmisión Vamos a jugar Uno Un juego más ¿Vale? Es que Del juego Fueron como Dos minutos Uno más Uno más Para que no Me regañen Digo Aunque me regañen Más bien Y ya El lunes Ya también Se va a acabar La nieve De los videos Comenzamos Mi oponente Se pone muy contento Nos envía Un hello Y una carita feliz Entonces Por supuesto Que vamos A regresársela Y bueno Cambios a este deck Yo creo que De la lista Que estoy cuando Quitaría el Dragalgi Y definitivamente Definitivamente Jugaría Un Getsis Y un Y un Shadow Trias En su En su lugar ¿No? No sabemos Contra qué deck Vamos Hay dos Energías dobles En premio Increíble Por la posibilidad De Getsis Debería jugar La Ultra Ball ¿No? Y Descartar Estos dos No me encanta Pero Ya nos hicieron Demasiados Getsis Como para No jugar Alrededor De esa carta ¿No? Y definitivamente Cualquier deck Que juegue En En Dallas Va a tener Getsis ¿No? Definitivamente No me importa Descartar a sus supporters Porque tenemos Versus Seeker Para reutilizarlos Un Shymin También podría ser Buena idea En este deck Serpandish Definitivamente Si podría hacerlo Shymin Aquí hubiera sido Mejor que Tapulele Yo creo Pero bueno Vemos que es un deck De Mega Gardevoir Exconcernias Ok Interesante Interesante Definitivamente No es un deck Común En Expandido Y bueno Mi oponente Tiene Una mano Bastante Mala Así es que Quizá Este también Vaya a ser Un juego Bastante Corto Conseguimos esto Conseguimos esto Conseguimos esto No tenemos por qué Temerle al Getsis Se queda Bueno Dormimos Al Shymin Vamos a ver Si se queda dormido Con un Seviper Hubiéramos podido Noquear al Shymin De regreso Nuestro turno Lo cual Hubiera sido Lo ideal Inmediato Reemplaza el estadio Ahora si consigue energía Y pasa Entonces Muy mala suerte Por parte De nuestro Oponente Aquí ya no quisiera Hacer Sikamora Descartando Todos estos Recursos Entonces Voy a hacer Skyla Voy a hacer Skyla Con Skyla Voy a buscar N No N no Voy a buscar Birbanks City Gym Para que Si llega a hacer Algo de Cernas Lo podemos Derrotar Más rápido O si Con el Hypnotoxic Laser Lo envenenamos Le hacemos Daño Extra Además del Quaking Punch Pero bueno Sin Sin Imponente Y sin Supporters Claramente La verdad es que Veo poco Probable Que haga algo Más allá Del siguiente Turno Entonces Bueno Si es otra vez Un juego De dos De dos Turnos Vamos Ahora si Por el Último Vamos Ahora si Por el Último La suerte La mala suerte Que estamos teniendo Nosotros Ahora la están Teniendo Nuestros Oponentes Androide Pablo What do you think About Metagross And Crossvine Standard Metagross Me parece que Hay muchos Stage 2 Mucho mejores Y el Formato Ya El formato Ya está Demasiado Rápido Para los Stage 2 Hasta Gardevoir Está teniendo Dificultades Para mantenerse Relevante Entonces Es una idea En principio Muy buena Pero ya En la ejecución Creo que No No resulta Como a uno Le gustaría Ok Perdemos El volado Uno más Y así Hasta medianoche No Definitivamente No Si hiciera eso Me quedaría Sin novia Ah bueno Dice que no Entonces Vámonos Hasta la medianoche Dice que ya se va Ahora si El último Ok Mi oponente Está eligiendo Su Pokémon Activo Tenemos un inicio Bastante Bueno Para Cuando vamos Segundo Entonces Ojalá No nos haga N Mi oponente Si nos hacen Ketsis Pues bueno Si estaría Un leve Complicado Pero No sería El fin del mundo ¿No? Pokémon es la mejor Novia Dice uno No Definitivamente Pokémon es algo muy bueno Pero no es la mejor Novia Y wow Solamente Descarta El Ketsis Que descaro Que descaro Sikamor No Solamente Ketsis Supongo Entonces Que tiene Si Por supuesto Que tiene El Versus Seeker Roba bastantes Cartas Consigue Dos True Beast Consigue Una Float Consigue La Doble Consigue Muscle Band Y bueno Sabe Que viene Un N Lo ideal Hubiera sido Mantener El Poison Bar Ahí está El Poison Bar Nada mal Tres Tools Podrían ser Un problema Pero bueno Solamente Voy a hacer Quaking Punch Aquí No No más Tools Me parece No puede jugar Más Tools Tiene A Drampa Y yo creo Que no le podemos Ganar a Drampa Con este deck Wow Pero decide Pasar Ni siquiera Decide Quitarme La Energía Por alguna Extraña Razón Entonces Vamos a hacer Ultra Ball Vamos a cartar El Rescue Stretcher Y la Floatstone Y vamos a hacer Skyla Digo Si Lele Lele Por Lisandre O Lele Por Cicamor O Por Cold Rest Tengo solamente Un Field Blower Pues hagamos Cicamor Que va Hagamos Lo más Interesante Posible ¿No? Tú te viste Una novia Que se enojó Cuando salió La versión XY ¿Por qué Se enojó? Ok Vamos a bajar A este Esto hace Su ataque GX Bastante bueno Obviamente Pero Se está amenazando Con Grandpa Más que otra cosa No consigo No consigo Ni el Field Blower Ni un Hypnotoxic Laser Si es que Bueno Para los que aún no Tienen tantas Cartas Que es lo más Recomendable Para empezar A jugar Versus Pues Jugar con Los decks Temáticos Y todas Las Todas las Monedas Que obtengas Cambiarlas Por sobres De Guardians Rising Que eso Te permite Uno Dos Tres Eso te permite Te da chances A carta Fuleles Que creo que es La carta Más Más Cara ¿Crees que Sernia's Break Puede funcionar Bien en un deck De Gardevoir? No Definitivamente No Es que mal Que se haya enojado Por eso Pero bueno Definitivamente Sernia's Break No funcionaría En un deck De Gardevoir Ok BlackRay Gx BlackRay Gx Mi oponente Se envenena De regreso Si evolucionamos Ahora Garbodor También Es un problema Creo que voy a hacer N aquí Si evolucionamos En Ragalgi O Acerola Si voy a hacer Acerola Para tener A este Seismito Completo Bueno Para tener A un Seismito Completamente Nuevo Y ya Después En el siguiente Turno Hacemos Hacemos N ¿Vale? Por ahora Solamente Quaking Punch Ah Pero si Sin nuestros Sevipers Si hubieran tenido El Ragalgi Aquí Estaría Increíble Sernia's Break No funcionaría En un deck De Gardevoir Por el hecho De que No necesitas A Sernia's Para acelerar Energías Tienes la habilidad De Gardevoir Para eso Y Sernia's Break Ataca De una manera Mucho peor Que Ataca de una manera Mucho peor Que ¿Cómo se dice? Que Gardevoir Entonces Lo único Que haría Sería Quitarle Consistencia Al deck Ok Entonces Bueno Mi oponente Derrota Al Seismito Ya está Envenenado Mientras no Juguemos Muchas Tools Digo Muchos Items No debería Amenazar A nuestro Seismito Por ahora Con un One Hit KO Entonces Voy a hacer Tapu L Por N Y bueno El problema El problema El grandísimo problema Yo creo que hubiera sido Más bien Drampa Quitándonos las energías dobles Pero bueno Mi oponente decidió No No ir por ello No conseguimos Estadio No conseguimos Estadio Conseguimos El Dragalgi Pero bueno ¿Valdrá la pena Tirar el láser? No Porque si Si el plan Se vuelve A utilizar Lisandre Para ganar turnos Creo que no Creo que no vale la pena 1,2,3,4,5 Tools ¿Dónde están las serpientes? Exactamente ¿Dónde están Las serpientes? Ok Trash Alange Tenemos los Seismito El tema es que ahora Si Ya no tenemos Ni siquiera puedo derrotar A este Garbodor Entonces me voy a ir contra este Para intentar comprar Algunos turnos Vamos a amenazarlo Para que así no pueda retraer Tampoco con una Bueno no podría ni retraer Con una float ¿No? Pero bueno Waking Punch 30, 40 Acaban su turno 50 regreso Más 30, 80, 90 Ok 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 Entonces aquí es donde Topdeckeamos O morimos Pero bueno Si Sam El mejor sobre Para campear Es el de Ninthales De Alola Definitivamente Y bueno No hay forma De que ganemos Este juego ya A buena hora Salen ese Viper Vamos a quitar La energía A mi oponente Y vamos a pasar Ya puede jugar Ítems Mi oponente Wow Pero ni siquiera Juega ningún ítem Solo pasa Uff Ok Un topdeck Decente Vamos a ir Por el Colrest Para robar La mayor cantidad De cards posibles Y bueno A ver si con esto Logramos Recuperarnos Un poquito ¿No? No conseguimos La energía Que queríamos No conseguimos La energía Que queríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tools Digo 9 ítems Ahora 10 Con lo cual No podía dejar A Seismito Enfrente Field Blower No tenemos Teammates En el descarte Versus Iker Blisandre Y se acabó Entonces bueno Conclusión Este deck Descartadísimo Para Dalas ¿No? Esa es la conclusión Aquí Ahorita en México Son las 7 de la De la noche Igual que Igual que en Guadalajara Bueno En la Ciudad de México Es igual que en Guadalajara Muchas gracias Por estar viendo James Supongo que el regional Que va a ser Es el de Alemania ¿No? Me imaginaría Pero bueno Con esto Vamos a cerrar La transmisión Del día de hoy Les agradezco muchísimo Que hayan estado Presentes En verdad Les agradezco muchísimo La última transmisión Del año Si están viendo esto En Youtube No olviden dejar su like Ayuda mucho al canal Y nos vemos el lunes En la transmisión En inglés Para Un anuncio Más decks Expandido Más códigos De regalo Y etc ¿No? Para comenzar el 2018 Con el pie derecho Así es que Muchísimas Muchísimas gracias Les agradezco muchísimo Con esto me despido Y voy a regalarles Los últimos Códigos Están al revés Para que les cuesten Un poquito más de trabajo Y a ver si Que no los gane todos Una sola persona Muchísima Muchísima suerte Es nada más Para hacerles la vida Un poquito más complicada Ah creo que estaba Ahí está Entonces bueno Muchísimas Muchísimas gracias A todos Por estar por aquí Y acompañarme El día de hoy Vamos A hostear Alguien más Pero Pues ya me despido ¿No? Felices fiestas a todos Espero que Pasen Un Muy Que tengan Un muy feliz Año nuevo Y vamos A hostear Pues Al siguiente Que está Transmitiendo Les agradezco muchísimo Y los veo El lunes ¿Vale? Muchas gracias Y chao ¿Vale? ¿Vale?